El tiempo del municipio de Pabellón de Arteaga ubicado en el estado de Aguascalientes ha llegado y es así como en punto de las 6 de la tarde las personas comenzaron a preguntarse qué es lo que estaba pasando en la plaza principal al escuchar las alamazas. Veamos la nota. Con gran entusiasmo los jóvenes enviados por el apóstol de Jesucristo a este lugar prepararon un concierto para dar a conocer la iglesia y el evangelio que trae consigo con la cual damos inicio a este nuestro evento. Esperemos y lo disfruten. En donde una parte del coro de voces del estado de Aguascalientes les acompañaba para que se llevasse a cabo. Asimismo comenzaron este concierto con la alabanza titulada Jehová el Señor es Rey. Entretanto que la gente comenzaba a tomar lugar cerca para poder contemplar estas alabanzas para que la gente reunida en ese momento pudiera contemplar el reconocimiento del hombre hacia la grandeza de Dios. Tomando su lugar nuevamente el coro entonaba la alabanza gran apóstol del Señor. Un cántico lleno de gozo, el cual no va a conocer que en la tierra existe un enviado de Dios. Posteriormente a ello, siguieron entonando distintas alabanzas como lo son O Creador, A Solas al Huerto Yo Voy, Tiempos de Gracia, No Hay Amigo, Que Dulces el Amor y los ahí presentes aplaudían demostrando la felicidad que había al escucharlos, pidiendo que se repitiera para así seguirse alegrando. Y por último, el joven Eliab Mireles hacía reflexionar a las personas con el canto titulado Que Bella Historia. Que hacía traer a la memoria cuando el Señor Jesucristo se encontraba en la tierra, su transitar y el amor que debe de haber para con el que vino a salvar a la humanidad. Cuando seguió por concluir este evento cultural, las personas nos expresaron lo siguiente tras su experiencia mediante este concierto. Muy bonito, muy profesional, me canta muy bonito, el coro de las señoras está muy bien. Se me hizo como que tienen una voz muy educada. Pues muy bonito, pues me agradó las alabanzas, son una motivación para cada uno de nosotros porque de verdad si hay muchas personas necesitadas que pues igual tenemos hambre de Dios y queremos que nos hablen más de Dios. Por primera vez íbamos pasando por aquí y se me hizo curioso oír el canto y le dije a mi esposo vamos a acercarnos y luego le dije vámonos, a mí me encanta. Muy bonito, muy bonito, todas las voces que traen, magníficas. Y es así como la iglesia y la luz del mundo sigue dando a conocer el verdadero evangelio que ha traído el apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. Con imágenes de corresponsales en Aguascalientes, informo para LLDM News, Meray Rodríguez.